Vamos a empezar con uno facilito X igual a 2, Y igual a 1 Me lo estoy inventando, ¿vale? Pssst, hola, me lo estoy inventando, el sistema por Gauss X más Y más Z, igual a 2 X menos Y, más 2Z Igual a Menos 1 y 2X Más Y Menos 3Z Igual a 8 ¿Cómo os lo han explicado? Para no liaros A mí, bueno, a la mayoría de la gente le ponen F1, F2 y F3 ¿Es así o no? Esto representa la primera ecuación Esto la segunda y esto la tercera ¿Vale? Entonces yo lo primero que tengo que hacer Si voy paso a paso Es hacer que aquí Haya un 0 ¿Cómo? Pues fácilmente puedo restar La ecuación 2 Menos la ecuación 1 Yo tuve un alumno que tenía muchos problemas Y le dije que lo hiciera aparte Digo, tío, coge la ecuación 2 Y le restas la 1 Aparte Si es restar, le cambio el signo a esta Menos X Menos Y Menos Z Igual a menos 2 Y lo sumas Entonces le quedaba X menos X 0 Menos Y Menos Y Menos 2Y Más 2Z Menos Z Más Z Y menos 1 Menos 2 Menos 3 La primera se queda igual Y la segunda Queda Menos 2Y Más Z Igual a menos 3 Primer paso Hacer que aquí es un 0 Como operando La segunda Con la primera Hay que operar La segunda Con la primera Ese es el primer paso Y si hace falta escribirlo Se escribe Coge un papel aparte Y lo hacéis En el examen Cuando hagáis ejercicio En el mismo papel Cuando me digáis Sigo Raquel Son muy difíciles para ti Venga ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Sigo o no? ¿Sigo o no? Carmen Segundo paso Tienes que hacer un 0 aquí Operando la tercera Con la primera Primera de segunda Con primera Luego de tercera Con primera Esto sería F3 Menos 2F1 ¿Por qué? Porque aquí hay un 2 Para que se vaya Al restarlo con esta Aquí tiene que haber un 2 Entonces multiplico Toda esta por 2 Sería esta Menos 2 por esta Solo tengo que mirar La X Porque es lo que quiero Que se me haga 0 ¿Vale? Entonces aquí pone 2 Multiplico esta por menos 2 Si aquí pone 3 Multiplico esta por menos 3 Si aquí pone 4 Multiplico esta por menos 4 Y ya está Entonces he dicho que era F3 O porque hay un 1 Y un 1 Restando Ya me sale del tirón Pero aquí hay un 2 Entonces es F3 Menos 2 por esta Menos 2 por esta Sería Menos 2X Menos 2Y Menos 2Z Igual a menos 4 Y la sumo Esto me queda Menos Y Menos 5Z Igual a 4 Y la pongo aquí Menos Y Menos 5Z Igual a 4 Primer paso Segunda con primera Segundo paso Tercera con primera Y ya aquí No tengo nada Venga a estudiar No me lo tienes que enseñar Venga ¿No te tienes que estudiar eso? Ah, no Una patada en la boca ¿Sigo? Sigo Voy a poner esta aquí Ahora tengo que conseguir Que aquí Haya un 0 Pero aquí hay un 2 Y aquí un 1 Bueno Bueno Un menos 2 Y un menos 1 Yo prefiero Que aquí haya un 1 Y aquí un 2 Hay cosas que puedo hacer Con las ecuaciones Una cosa que puedo hacer Es cambiarlas de orden ¿Vale? Puedo poner La primera la dejo Y pongo Y pongo primero esta Y luego esta Y hay otra cosa más Que puedo hacer Para que me quede bonito Para que me quede bonito Puedo cambiar el signo De una ecuación entera Esta puede ser Y más 5z Igual a menos 4 Y esta 2y menos z Igual a 3 José No tienes nada que hacer Vete a tu sitio Por favor Y ponte a estudiar Vamos Lo que sea Pero ponte Esto Yo creo que tú lo vas a ver Mucho mejor que esto Para resolverlo ¿Vale? Sigo Y ahora el siguiente paso Es operar La tercera con la segunda Siempre son 3 pasos Segunda con primera Tercera con primera Y tercera con segunda ¿Vale? Si esto es No creo No creo Espero que sea algo importante Ya me lo contará Ya me lo contará ¿Qué operación tengo que hacer? Con la tercera Y la segunda Para que me quede un cero aquí Pues tendría que hacer F3 F3 Menos 2 F2 Es decir Restarle a 2y Menos 2y ¿Vale? Para que me quede cero Entonces yo me cojo Y lo hago aparte Me cojo F3 Que es 2y Menos z Igual a 3 Menos 2f2 Menos 2y Menos 10z Igual a Más 8 Y operando estas dos Me queda 2y Menos 2y Que es cero Menos y Menos z Menos 10z Que es Menos 11z Y 3 más 8 Que es 11 Y mira tú Que cosa más bonita Me queda Me queda X más y Más z Igual a 2 Y Más 5z Igual a Menos 4 Y Menos 11z Igual a 11 Cuando queda Un sistema así Se dice que está Escalonado O triangulado Porque te queda aquí Un escaloncito Muy chulo ¿Vale? ¿Y qué sale de ahí? De aquí Ya puedo despejar La z ¿Vale? Sería Menos 1 Una vez que tengo Z Puedo sustituirla Aquí Me queda Y más 5 Por menos 1 Igual a Menos 4 Y de aquí Me sale Que y vale Queda aquí Menos 5 Pasa 5 Y vale 1 Y teniendo Y Y Y Puedo sacar X X Sería 2 Menos Y Es 1 Menos Z Que es Menos 1 Me queda que X vale 2 Y ya tengo el sistema resuelto X vale 2 Igual a 1 Y Z igual a menos 1 Esto lo puedes hacer con un boli y un papel en cualquier sitio del mundo Te lo inventas Y venga A operar un poquito No te tienen que mandar ejercicio Ni Chau